Las artes plásticas en nuestro país llevan la impronta de la influencia y la dominación europea que arrasó con gran parte de la producción de las culturas locales y que impuso sus formas y sus imágenes. En la primera mitad del siglo XX, el arte asistió al debate entre dos tipos de lenguaje, la figuración y la abstracción, según hubiera representación o ausencia de alusión a la realidad visual. Entre ambas posturas surge una nueva corriente llamada nueva figuración, un tipo de figuración que se enriquece con los aportes de la abstracción, sobre todo con aquellos relacionados con la libertad, el juego y la experimentación. La figura comienza a ser tratada con menos solemnidad e incluso se fuerza en sus propios límites. En 1961, se formó un grupo integrado por Ernesto Deira, Jorge de la Vega, Luis Felipe Noé y Rómulo Mació. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!